Ay, eso es increíble, y será verdad que Piraña se mudó aquí, jejeje, jejeje, diablo, tu residencial bonito, este no es el barco de la noche, diablo, coño, ¿cómo sería que Piraña? Déjame sentarme aquí a ver dónde que vive, me esperaron, jeje, ay Piraña, mi amor, llegué, llegaste, pero tú no tienes ni 10 minutos que te fuiste, ay pero te extrañaba chiquitín, recuerda que yo te dije papacito que yo te iba a mudar y que te iba a tener como un príncipe, como un rey, como te lo mereces, Y lo cumpliste, claro que sí, mi amor, es que tú me gustas tanto, ay sí, me haces feliz, y me sacaste del barrio, que es lo importante, ay sí mi amor, porque yo no soportaba ya ir a visitarte en ese barrio, te lo prometí y lo cumplí, y aquí estamos, aquí estamos, ¿qué te parece? No, bellísimo, bellísimo, bellísimo el residencial, wow, ¿te gusta papi? Sí, muy lindo, bueno mi amor, te voy a preparar la cenita para que comas rico y luego, ay coño, Tú sabes, ¿verdad? Sí, 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 bueno, mi amor, Dame un segundo, Ay lo que es la vida, carajo, el barrio, me sacan del barrio, en qué estarán los muchachos conchando en la equina, La viejita que decía, es un ladrón, no ladrón yo, y ahora, ay el barrio, no extraño nada del barrio, Coño, pero cuánto ha cambiado, piraña, mencionó al barrio, y no se acordó de papo, Pero si él cree que yo me voy a quedar con eso, de maldad se lo voy a hacer, lo voy a sacar de aquí, Piraña Se está burlando de mí, me está castigando, piraña, piraña ¿Cuál es la burla que tú tienes? ¿Tú tienes un residencial, papá? Oye, tú no tienes un barrio, papá, tú tienes un residencial, aquí hay cámara, mira, aquí hay cámara, dime, papá, ¿y esta burla que tú tienes? Piraña, yo soy tu hermano, papá, yo soy papá, piraña, ¿qué te pasa a ti? ¿Me estás mandando a botar basura? ¿Y el jefe tuyo soy yo? Bueno, sí Piraña, 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 espérate, cuidado, espérate Ven, piraña, ven, que te voy a meter la serpiente ¿Qué es la piraña, piraña? Espérate 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 ¿Por qué no? No, con la vecina. Pero te me fuiste, piraña. Y ahora... Ahora, piraña, ¿qué va a hacer de mí? ¿Tú estás bien? Saliste de abajo. Amor, escuché unos ruidos. ¿Está pasando algo? No, tiene que botar la basura. Me estaba diciendo que se crece. El tanque está lleno, bótalas en el otro lado. Sí, sí. No, 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 mi amor, ahí no. Que dé la vuelta, que es por detrás. Ah, por detrás. Sí, como a cinco minutos dando la vuelta. Que la bote ahí, porque... Sí, por detrás. Sí, sí, está bien. Piraña, entonces, ¿ahora qué hago yo sin ti? ¿Eh? Tú tienes que volver a robar conmigo, piraña. Tú tienes que volver. No, 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 yo no voy a robar. Tú tienes que volver. ¡Que no lo vas a robar, bolas, coño! ¡Coño! ¡No, no más! ¡Que no lo vas a robar, te dije! No voy a robar. No voy a robar. Si tú quieres, yo te voy a ayudar. No, tranquilo, yo te voy a ayudar. Espérate. Yo te voy a ayudar, pues yo no voy a robar. Saca la lengua. Cuenta, cuenta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez mil, diez mil, saca quinientos. Dame quinientos. Cuenta de nueve, cuenta de nueve. Uno. Amor. ¡Coño! Ya me voy. Está bien. Ya está aquí, ya tú sabes. ¿Me está dando propina? Sí, sí. Bueno, papi, te dejé todo en la nevera. La nevera está full y te compré los yogurcitos que me gustan que te comas. Chao, papi. Muchito en la frente. Tiburón, ay, ven el tiburón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve mil quinientos. Espérate. Toma aquí. A ver. Además, te voy a ayudar. No, papi, yo sabía lo que pasa, que no sabía lo que tenía en el bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú sabes, yo soy medio justo contándolo. Piraña, vámonos a robar. No, no, no. Yo con quinientos. No, 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 no voy a robar. Piraña, yo con quinientos no tengo. Usted va a robar conmigo porque usted que yo lo meto. No, oígame, mi hermano, oígame bien. Yo no voy a salir de aquí a probar con usted. Pues pégase un guadito quinientos pesos. ¿Usted va a robar conmigo? Hermano, que no, que no, oye, que te quede claro. No voy a salir de aquí a probar contigo. Pero piraña, es que tú no tienes que salir de aquí. ¿Por qué? Porque es en tu casa que yo voy a robar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!